Noche de Teipas, la fiesta va a comenzar Desde que nací lo tengo claro No soy persona de un solo beso, me gusta Mario Veo la libertad y no hago daño Si no te gusta entonces mira para otro lado Injusto para el que vive una mentira Injusto para el que vive engañado Arroropa a toda esa gente que no deja ni vivir Sus prejuicios matan al mundo como el que caza al venal Cuando haces lo contrario de lo que hablas Hipocresías como lo llama el diccionario Te cuelgas muchas medallas sobre el respeto Respeto de todo aquello que está bien lejos Injusto para el que vive una mentira Injusto para el que vive engañado Arroropa a toda esa gente que no deja ni vivir Sus prejuicios matan al mundo como el que caza al venal A dormir para coincidir Duerme mientras yo vivo y soy feliz Arroropa a toda esa gente que no deja ni vivir Arroropa a toda esa gente que no deja ni vivir Sus prejuicios matan al mundo como el que caza al venal Arroropa a toda esa gente que no deja ni vivir Sus prejuicios matan al mundo como el que caza al venal Arroropa a toda esa gente que no deja ni vivir Sus prejuicios matan al mundo como el que caza al venal